Nosotros somos Sin Pudor y le damos un saludo a Orbita Rock. Nos pueden seguir en redes sociales como arroba sin pudor y en Instagram como arroba sin pudor impudicas. Amigos de Rock al Parque, estamos aquí en Orbita Rock con Sin Pudor. ¿Cómo recibieron la noticia cuando pasaron a Rock al Parque? Sí, a nosotros muy, muy felices, muy emocionados y ya desde ese momento pensamos como listo, vamos a preparar un show. Estuvimos trabajando durante meses en ensayar, en preparar visuales, en hacer que todo lo que pasó hoy se diera de la mejor manera. Así que desde ese momento, súper, súper felices. ¿Ustedes desde cuándo empiezan con este proyecto? ¿Cómo han recibido la atención del público? Bueno, este proyecto empieza hace aproximadamente 15 años. Empezó con Jessica, Jessica es la integrante original de la banda, la que está desde el comienzo y ya desde ahí pues la banda ha venido teniendo como ciertos cambios, a veces pues cambian los integrantes, hay personas que tienen que ir y demás, pero digamos que yo con Jessica más que todo venimos trabajando ya desde hace varios años, hicimos el álbum, hemos hecho bastante música juntas, entonces ya es algo que lleva bastante tiempo. ¿Cómo es un día normal en la vida de ustedes? Porque aquí mostramos una imagen, la punqueta, la ruda, pero en la vida normal, ¿cómo somos? ¿Qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? Pues todos somos, digamos que seres humanos también, tenemos que pues cada uno cumplir con sus trabajos, ir a hacer lo que cada uno hace, todos tenemos diferentes carreras, pues algunos nos dedicamos a la música, o Jess digamos es profe de la pedagógica, de cosas así, digamos que durante el día vamos a estos trabajos y ya en la noche todo es pura música, fines de semana y demás, pero así desde el día y así. ¿Cómo se sintieron abrir Rock al Parque el día de hoy, cierto? En el escenario más grande. Ah no, es una delicia, para nosotros es delicioso, pisar un escenario así de grande, yo personalmente lo disfruto un montón y sé que todos lo disfrutaron un montón, también es un poco intimidante porque claro, es mucha más presión, mucho más trabajo, más logística, más cosas por hacer, pero en general uno siempre se disfruta mucho un escenario así de grande y poder correr y saltar por todos lados y desinhibirse, es como de la cosa que más amamos en el mundo, entonces súper feliz. Nos alegra mucho haberlas tenido aquí en Rock al Parque representando el poder femenino, ustedes están representando a todas las mujeres rocanroleras, punquetas, metaleras y esperamos que sigan con ese trabajo para que las mujeres que nos están viendo continúen en la música, cierto? Y que vengan nuevas mujeres también, hay muchas chicas ya aprendiendo, haciendo muchas cosas, así que que empiece a crecer también la cantidad de chicas que integran como toda esta industria.